¡Qué gusto de verdad, Paulina, hacer contacto contigo hasta Quito, Ecuador! Sé que nos has seguido a través de Internet en algunos programas de Mamá en Construcción que te enteraste por la red social de Ale Velasco que estuvo aquí con nosotros hace algunos días platicándonos de otros temas. Gracias, gracias por ponerte en contacto y por permitirnos, ¿verdad?, conocer tu caso y aquí tienes al Dr. Turrubiates, Roberto Turrubiates, que te ha estado escuchando este testimonio y que ahora de viva voz te quiere hacer algunas preguntas, Paulina. ¿Cómo está? Buenas tardes, Dr. Roberto. Buenas tardes. Bien, gracias. Gracias por atenderme en mi petición. ¿Cómo está, doctor? Saludos a Ecuador y a ti también. Oye, Paulina, yo te quiero hacer una pregunta. ¿La relación que llevas actualmente con el papá de tu hija, cómo es? Es cordial. Realmente es cordial por el mismo hecho de tener una sola hija, entonces sí lo hacemos muy cordial para que ella no vea ningún tipo de discusión adelante de ella. ¿Y la relación, perdón, el divorcio que ustedes llevaron o la separación también fue cordial? Sí, me parece que no estamos separados, no estamos divorciados con papeles, solo estamos separados, entonces estamos en tráneas y todo lo demás. Nos dices que te separaste en el mes de septiembre, de manera que todavía es muy reciente. ¿Estos síntomas de tu hija empezaron inmediatamente después de la separación? Sí, inmediatamente, inmediatamente, entonces ella ya comenzó conmigo a dormir y igual, cuando se va a cada 15 allá también duerme con su papá, entonces como que pasa muy apegado donde nosotros y a mí sí me asora porque ya tiene que pasar, o sea, yo he hablado con ella mucho, pero le digo que tiene que estar sola, pero sí tengo ese tipo de infecciones conmigo. ¿Eso es lo que más te preocupa, el hecho de que duerma contigo, Paulina, o qué es lo que más te angustia de esos síntomas que ha presentado después de la separación? ¿Sabes que también me gusta el hecho de que ella, el dato de que está enojada, molesta, irritada conmigo, me dice que se quiere morir, que quiere irse a vivir con su papá para no pasar sola y no, pues, o sea, el papá, como yo le digo, el papá es de la diversión, que no tiene la prisión de los deberes de acá cuando está conmigo, de que tiene que estudiar, que tiene que bañarse y ella cuando va es solo diversión, le lleva al cine, le lleva a paseo, que no es la misma prisión que yo tengo. Entonces, lo que engañas es conmigo, lo que engañas es con la mamá. Claro, y ella quisiera irse con el papá para no tener, como tú dices, la presión de los deberes. O sea, que el padre, en ese sentido, como que no le exige, es irresponsable, o a lo mejor, como la ve nada más cada 15 días, pues trata de estar con ella y consentirla y divertirla y demás, ¿no? Yo tengo una pregunta muy importante para ti, Paulina. En tu familia, papás, abuelos, tíos, etcétera, o en la familia de tu pareja, de tu esposo, ¿hay antecedentes de ansiedad o depresión que tú sepas? Sabes que ya no lo sé, pero no sé si es que hay ese tipo, pero la verdad es que yo vivo y papás son divorciados, entonces yo por eso he tratado de muchas formas, tratar de conquistar mi matrimonio y poder hacer eso, porque no es nada fácil para uno estar con unos padres divorciados, yo me quedé a los 12 años con mis papás divorciados, para mí a esa edad era fuerte, fue para mí, el que tiene 9 años, o sea, es también fuerte para eso. Claro, no lo ha podido como digerir. Ahora, hay algo que es muy preocupante, que ya nos les decía Paulina en su carta y ella nos los acaba de confirmar ahora, le reporta a la niña que se quiere morir, eso yo no sé si nos está hablando de algo ya más profundo. Es que lo que pasa es que, bueno, así como lo platican Paulina y con la carta que envió, yo lo veo ya como un trastorno de ansiedad por separación, si grave, si agrave, y que es muy probable que vaya acompañado de síntomas depresivos, no precisamente que padezca una depresión, pero ya empieza, entre más se agrava más se complica la cosa. Y estas preguntas que le hice o que te hice Paulina, están orientadas más que nada para ver si no hay un trastorno, perdón, una cuestión genética donde ya ves que de familias con la descendencia se va pasando pues la ansiedad o la depresión, etcétera, y en algunos casos llegamos a encontrar esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el tratamiento? Por eso lo pregunto. La otra, afortunadamente tiene buena relación y la separación fue cordial, entonces es una ventaja que tenemos. ¿Por qué tenemos esta ventaja? Digo yo porque me incluyo ya en el caso, porque esto para el tratamiento de los niños con trastorno de ansiedad por separación, a veces los papás llegan a pensar que solamente él es el que tiene problema y los llevan con el médico, con el pediatra o con el psiquiatra o con el psicólogo para que sea atendido de una manera muy individual. En estos casos, Paulina, yo te voy a hacer una recomendación. Primero, hay que darle la importancia que se merece lo que está presentando su hija. Una. La otra, tampoco te sientas muy culpable, porque luego los papás llegan a sentir culpables que por el motivo de la separación le está pasando eso. Y tendemos a sobreproteger. Sí, si bien es cierto que es un punto importante de lo que está presentando tu hija, no es requisito indispensable para el trastorno de ansiedad por separación. Llegamos a encontrar niños que tienen a sus padres viviendo juntos y que de todo modo presentan el trastorno de ansiedad por separación. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La recomendación que yo te hago es que sí la tienes que llevar a que sea atendida por un médico especialista en la materia. En este caso se llama paido psiquiatra. Y además, porque es muy probable que vaya a tener que medicarla. No hay que tenerle miedo a las medicinas, ¿sí? Hay medicinas adecuadas para niños. ¿Y qué le daría, doctor? ¿Un antidepresivo, un ansiolítico? Sí, aquí hay algo que está comprometido, unas sustancias que están comprometidas a nivel cerebral, ¿sí? Que es la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. La mayor parte de las veces es la noradrenalina. Pero lo que se hace con estos niños es, primero, una muy buena valoración, no nada más de la hija, sino también de los padres, porque van a tenerse que acompañar en el tratamiento. La otra, por lo regular se espera a que el tratamiento psicológico sea de ocho semanas para iniciarse. Y a la psicoterapia propiamente, ya que conversa. La psicoterapia, que por ahí te empieza. Y bueno, el especialista en psicoterapia, ¿qué trataría de indagar o cómo podría ayudarle a la hija de Paula? Mira, ocurren fenómenos en estos casos donde a veces sin darse cuenta el objeto del afecto, que en este caso es la mamá que es la que vive con ella, a veces no se da cuenta, pero hay una codependencia. Entonces la madre a veces se siente en esa parte de que tiene que cumplir como padre y madre, a veces no se da cuenta y está sobreprotegiendo más a la hija. ¿Cómo te suena eso, Paulina? ¿Tú crees que has tenido algunas actitudes de sobreprotección con tu hijita? Sí, sí, la verdad que sí, porque ella a veces se pone en el estado, como yo te contaba, en la escuela es muy buen estudiante, no baja sus comedias, entonces me acuerdo, es como que su imagen tiene impecable. Pero en la casa es como que algo lo fácil, yo estoy corriendo, yo salgo del trabajo y coro para ir a verle o revisarle los deberes. Entonces como ella tiene una dependencia, yo tengo una más dependencia de ella, porque yo no puedo salir, yo tengo que estar, como decir, esclava con lo que ella dice, si una mami ya vengo, algo me duele la cabeza y yo veo una, o sea, sí me siento como en esa parte, como dice el doctor. Oye, ¿no tiene primos, amigos, gente con quien pueda tu hija salir, sociabilizar, desarrollarse en otros ámbitos o algunas clases? Algo que rompa, digamos, esa mancuerna tan estrecha, tan unida que tienen tú y ella en este momento. Sabes que sí, sabes que los días llenos se queda en básquet, en la escuela y llega como a las seis de la tarde a la casa, entonces no hay problema. Y por lo general, cuando pasa conmigo, sí trato de llevarle donde mi sopino, como es mi única hija, entonces es como que pasa en la casa, que le cuida mi mami y está solo con personas adultas ahí en el conjunto, pues no es que tengamos los niños en el vecindario. Y sí trato de, por lo general, sacarle y no que no pase solo con gente mayor y al fin y al cabo porque somos adultos y tiene que estar en un ambiente de niños y trato de hacer eso, pero no es siempre, la verdad. Mira, está bien, está haciendo lo correcto. Nada más que lo que se tiene que cuidar, Paulina, es la relación que tú tienes de codependencia con ella, ¿sí? O sea, por eso, desde hace rato... Pero eso, ¿cómo le hacemos, doctor? Porque, pues también las mamás que nos divorciamos, de repente, que decimos, híjole, ya la dejé sin papá, ahora tengo que ser mucho más mamá y estar mucho más al pendiente, por la propia culpa que traen. Sí, pero eso... Vamos a hacer una pausa, si le parece. Paulina, no te vayas desde Quito, Ecuador, nos estás escuchando y regresamos con este tema que estamos tratando el día de hoy a mi hija, le está afectando muchísimo el divorcio entre sus padres. Gracias.